Los pilotos militares bielorrusos han completado con éxito el entrenamiento en el uso de armas nucleares. Según información expresada por el Ministerio de Defensa de Bielorrusia, los pilotos militares bielorrusos han completado con éxito el entrenamiento adicional y ahora pueden usar aviones de ataque Sukhoi-25 para realizar ataques nucleares en el territorio de países hostiles. Las armas nucleares tácticas deberían entrar en servicio en este país en los próximos meses, lo que debería calmar seriamente a los países de la OTAN y exclusivamente a Ucrania. La capacitación adicional del personal de vuelo e ingeniería de la Fuerza Aérea y las Fuerzas de Defensa Aérea de la República de Bielorrusia se completó con éxito en el marco del programa para la operación y el uso de combate del avión de ataque Sukhoi-25. El entrenamiento incluyó un curso teórico y ejercicios prácticos bajo la guía de instructores rusos experimentados, lo que hizo posible no sólo mejorar las habilidades prácticas de la tripulación de vuelo, sino también dominar nuevas formas de usar armas de aviación moderna, incluidas municiones especiales, informa el Ministerio de Defensa de Bielorrusia. Al mismo tiempo, la cuestión de quién controlará las armas nucleares en el territorio de Bielorrusia aún no se ha resuelto oficialmente, ya que a pesar de que la parte rusa afirmó que el control sería realizado por el ejército ruso, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, afirmó que todo lo relacionado con las armas nucleares en el territorio del país, será controlado exclusivamente por las autoridades bielorrusas y el ejército. De acuerdo con la información que les he presentado, no olviden dejar sus comentarios y sus reacciones con respecto a esta noticia.